Y cuando el reloj marca las 11.35, estamos ya llegando al último. Bueno, ¿cómo es la cosa? Me dice el frente, ¿ese frente o ese frente? No, porque ese diagonal. Porque allá yo estoy en diagonal, yo estoy mirando hacia allá. Por eso vos, dijo frente vos. Ya, diagonal entonces esa, nos quedamos en esa. Bueno, vamos a establecer contacto con Mauricio Gutiérrez y Pamela Castro que visitan Maule. Están buscando una buena alternativa para el desayuno, oye, porque allá... Gracias, Matías. Sí, era mucho más rápido. Lo quería decir yo, pero no se aguantó, tenía que decirlo el Kiko. Sí. Vamos Kiko, presentalo. Preséntalo. ¿Cómo están, Mauricio? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fran Balmacea, Matías Cruzat. Nosotros nos encontramos acá, a la orilla del peaje Maule. Cuando tú entras de sur a norte por el peaje, tienes que seguir un poco, unos 50 metros, 60 metros, y llegas a la mejor picada, porque dijimos que íbamos a partir con las picadas de churrasca, sopa y pilla, empanada, y llegamos a Tuey. Churrasca, mira, mechada, arrollado, ave mayo, palta, queso, jamón, té, café, milo, bebidas. Aquí estamos con fríecito, acá se puede tomar un cafecito también, un milo, está todo calentito. Y no sé si la Pamelita puede mostrar lo que yo tengo atrás, porque me dice que hay algunos amigos, hay algunos colegas. Mira, ahí están los alazanes, hay negros, cafés, blancos, por ahí hay más cafecitos. Así que pueden disfrutar del paisaje también, de los amigos, de los colegas. Así que se puede pasar bien. Acá hay estacionamiento, chiquillos, para ubicarse y pasar a tomar desayuno, a comerse algo rico. Pero hoy día también tenemos sorpresas, porque empezamos con Atuey, con el amigo Germán, esta primera picada de churrascas, porque acuérdate que nosotros dijimos que en abril, cuando se pusiera el aito, te íbamos a dar los datos, las picadas de la carretera. Por eso llegamos acá, la gente también pasa a tomar desayuno, vamos a ver si podemos conversar con alguien, porque las chiquillas están ahí contentas, están preparándose el desayuno, chiquillas, para seguir viajando, mira. Así es, pues, ¿para dónde van? No, venimos a comprar huevos aquí en Mauro. Ay, acá está la pica de los huevos también, la pica de los huevos. ¿Y usted, señorita, anda manejando, hermano? Sí. Manejando a las chiquillas. Oye, nosotros acá con el germancito, ahí están, mira, están las churrasquitas, está la sopa y pilla. ¿Cómo estás, germancito? Bien, bien, todo bien, gracias. ¿Y ustedes? Oye, ¿a qué hora llegáis acá, Germán? Porque nosotros siempre preguntamos, porque ahora con los fríos, con esto... A las 7, de 7 a 12 estamos acá. De 7 a 12 del día, entonces, tú puedes pasar acá y, mirá. Sopa y pilla. Sopa y pilla. Sándwich. Burraquita. Esas son con queso y jamón. ¿Cómo se llaman esas? No, así no. ¿Así no? ¿Los preparan? Sándwich, no. Sándwich. Queso, jamón. Hay mechada, palta, arrollado, ave mayo. Oye, ¿qué es lo que más busca la gente acá? Falta, queso, ave mayo, mechada, palta, arrollado, palta. Está ahí cerca la Río Claro, así que un dato. Sí, la Río Claro, la Agrícola San Clemente. Está al frente los cementos melón. Oye, pasa harta gente. Para el verano las cosas bajan, porque estas son ya como las picadas para el invierno. Ahí, mirá, están mostrando las churrasquitas. Ahí están las sopa y pilla con jamón y queso. Así que... ¿Estas son las tuyas? Estas son las de nosotros, mirá, ojo, son las de nosotros. Pa, me envíalo. Nosotros vamos a mostrar un poco acá el panorama mientras Germán está preparándole los desayunos a las chiquillas que pasaron aquí a recargar energía para ir a comprar hueitos. Porque usted sabe que los huevitos son los que ahora están tan caros los huevos. ¿Cuánto está una bandeja de huevos? 6.006, la de primera blanco. La de primera blanco. ¿Y usted tiene negocio, amiga, o es para la casa? No, tengo negocio. ¿Dónde viene su negocio? Aprovecha y pasa la pime, al tiro nomás. Yo tengo negocio en Talca, en la población San Luis. Mi amazandería se llama La Espiga. Yo vengo a buscar huevitos para hacer los pasteles. Pasteles. ¿Y allá de qué día hasta qué día se trabaja? Porque un día pudiéramos ir a La Espiga también a mostrarle a la gente que ahí se hacen los mejores pastelitos. Yo, de lunes a... De domingo a viernes. El sábado es el único día que no trabajamos. ¿Y se trabaja en la mañana o se trabaja en la tarde? En la tarde. Nosotros abrimos desde las 3 de la tarde, con pan calentito, queque, pasteles, una variedad de pasteles, sopa y pilla en este tiempo, muchas sopa y pilla. Empanada a los domingos, de queso, o sea, de pino y de napolitana. ¿Y dónde están ubicados? Porque la gente de Talca también nos está viendo. Entonces la gente debe decir, ay, ahí está el pan calentito. Porque mucha gente dice, abren a las 3, pero ustedes empiezan a trabajar en la mañana. Sí, de hecho ahora andan buscando huevos para hacer los queques. Pero nosotros trabajamos todo el día. Porque la mañana, como somos una pyme, tenemos que trabajar todos. Todas las familias, digamos, nos ayudamos para no tener que pagar. Lo único que pagamos es la señora de la CEO y al caballero que nos hace el pan. Oiga, señorita, ¿y dónde están ubicados para que la gente vean? Ay, cerca del mall. A dos cuadras del mall de Talca. Nosotros estamos en la 6 Sur. 6 y media Sur, con la 30 Oriente. 6 y media Sur, con la 30 Oriente. Así que ya lo saben, un día vamos a ir a la espiga, ¿sí? Se llama la espiga, sí. ¿Por qué la espiga? Porque de ahí viene el fruto de la harina. Muy bien, ahí en el trigo y con eso se hace harina. Así que ya lo saben. La espiga es como, no sé, es como mágico. De todas partes sale la espiga. Como el fruto principal, como la vid, la espiga. Es importante. Oiga, ¿su nombre? Silvia. Silvita, ¿ya? ¿Alguien que quiera mandarle saludos? Porque también estamos en vivo y en directo, así que... Bueno, saludo, no, para mi clientela, que es muy fiel, muy fiel mi clientela. Les doy gracias a ellos, porque gracias a ellos, todos los días me levanto con deseos de trabajar. Oiga, nosotros conversamos, porque usted dijo, hacemos quequitos, pasteles y pancitos, ¿cierto? Nosotros hacemos, sí, hacemos todo tipo de pasteles, queques, como les decía, las empanadas, el día domingo. De todo, jugen, de todo. Oiga, eso es importante. Están ubicados ahí, abren bien, en redes sociales, Facebook, Instagram, la voz. Tenemos el Facebook de la espiga, de la mazandería, la mía es una mazandería, la espiga. ¿Tortas hace? Tortas, ha pedido solamente. Eso le voy a decir, ¿por qué ha pedido? Porque se viene el día de la mamá, y qué mejor que comprar una tortita rica. ¿A dónde la pueden ubicar? ¿A través del WhatsApp? Sí, al WhatsApp, o a mi teléfono fijo. ¿Cuál es? 71, 2, 24, 25, 75, porque como yo siempre estoy ocupada. Ahí va la segura. Sí, ahí va la segura. Ya, pues señorita, muchas gracias, que tome el desayuno. Nosotros, mira, el Germán ahí, tiene el list, le está preparando las cositas ya. No, mire ya, lo va a pasar uno, voy a sacarle pica, chiquillos, permiso. Mirá, esto es lo que es, permiso. Sí. La palta. Ah, ahí. No, patidita, por favor. Estos son los gajes del oficio, uno tiene que probar las cosas acá. Buenas, Fran. Buenas, buenas. El pato tiene una churrasca de mayo que le lleven, ¿no? Todos los pedidos a través del WhatsApp. Estas son buenas. Las voy a dejar aquí ponienta, para seguir conversando. No, ahí está listo, mira. Don Germán, ¿con qué querían? No, ahí se acabó el ave mayo. Se acabó el ave mayo. Mire, esa está buena, está un dato, buena. ¿Ah? Pato, ¿no quedan ave mayo? ¿Con qué queda, maestro? No, la va quedando con queso, jamón, arrollado, palta y mantequilla solamente. Arrollado, palta, mantequilla y queso, jamón. Ahí está. La Fran también. ¿Qué, Fran? ¿Cuál? Pidan al tiro porque aquí podemos hacer transferencias, pagar al contado, así que no se preocupen. Que le manden un WhatsApp nomás, dice la ruida de Lidia de Chile. Oye, el Aido, ¿viene entonces? Sí, hoy día ha estado bueno. Como hace frío, la nieblina. Ha estado más de nada todavía, entonces ha estado mejor. Ha estado mejor. Mira, nosotros, mientras él sigue preparándole la cosita a nuestra amiga, que ya están, válgame Dios. Mira, esta es una camioneta que nuestro amigo la hizo especialmente para la churrasca y tiene una historia especial, po. Ustedes saben que Germán se levanta en la mañana y le echa una bracita, una brasa a la parrilla y ahí se viene hasta Maule porque él no es de acá, ¿de dónde es, maestro? De Chacarilla. ¿De Chacarilla? Al lado, po. Unos diez minutos, más o menos. Oye, y llega la magia acá, llega todo listo. Sí, llega, prendió el carbón en la mañana, así que llego a instalarme nomás y a tirar la churrasca al tiro a las siete, más o menos siete, diez, hasta las doce. ¿Tiene harto clientela acá? En la mañana es fuerte, cuando entran todos a trabajar, cuando pasan toda la pega apurado, ahí es el fuerte en la mañana. Ahí tienes que volarme, compadre, tienes que andar, le faltan manos. No, faltan manos ahí, po. Como pulpo, para todos lados. Pero después ya es más relajado en la mañana, la gente pasa más tranquila, así que... Oye, Germán, ¿y tú eres soltero, casado, tienes hijos? No, soltero, soltero emprendedor. Soltero emprendedor. ¿Estás juntando harto así para hacer después como Farca? Sí, po. Ojalá que crezca el negocio y tener algo mejor más adelante. De a poco. De a poquito. La pregunta siempre, el millón que uno hace es, y cuando llueve, maestro, me aguanta el carro y le coloco una lona al soldo, así que vengo igual. No hay excusa, no hay excusa para la gente. Y cuando está muy helado, prendo el bracero para la clientela para que se quede ahí a calentarse los pesitos. Con el bracerito, este es como, no sé, es como volver al pasado, así que en el campito, todo acá. Y estamos en una parte, como yo sé, privilegiada, porque aquí la gente tiene que doblar para ir a trabajar en la Río Claro, y ahí trabaja esta gente. No, hay varias empresas, Río Claro, está Fruselva, San Clemente, hay varias plantas. ¿No con palta? Dos churrascas con pura palta. Pura palta nomás. Dos churrascas con palta, ya vamos a tener que llegar, ahí vamos a tener que transferir. ¡Uy! Es el problema, por eso nosotros no queríamos hacer estas notas, dijo. Oye, pero qué bueno, son dos churrascas entonces, ¿cierto? Hasta el momento son dos, porque la gente va viendo y se va... Una para el pato y una para la fran. ¿Para quién? Para el pato. Matías. ¿La fran no va a comer? También. Una y una. Una y una. ¿Patricio Estrella no? Todavía no dice nada. Todavía no dice nada, patito, porque está viendo que hay... Oye, tú tenías inmechado, esas son las primeras que se han colado. Sí, sí, pero justo hoy día no hay. No, no, pero acá también hay mechada, eso no es... Ah, sí, no, la mechada es bien solicitada, mechada palta, mecha queso. Oye, ¿los valoren? La mechada sola vale dos mil dos. ¿Dos mil? Con queso dos mil siete, pero son contundentes. Oye, pero ¿por qué tan barato, yo no sé, y tú venías aquí a jugar? No, pues, es que hay que ser accesible con la gente igual, pues, no hay que irse al chancho ni cobrar de más. Y tratar de hacerse ricos y con mantener una ganancia, un margen, ya está bien. La idea es que la gente vuelva también. Oye, ¿hace cuántos años te caes al robro de la churrasca? Acá, no, yo empecé acá, pues, ya había cumplido dos años y medio en este lugar. Y gracias a la clientela he podido mantenerme. Y aparte de eventos que me invitan, rodeos, o cosas así que van saliendo de a poco, donde la gente te va conociendo y te va invitando a vender. Te va invitando a vender. ¿Por qué el nombre Atubey? Atubey es un indio maya. Tiene una historia, es como el primer rebelde de América, que se le llama, y por eso elegí el nombre del indio y le hice un lobo ahí comiendo su sándwich. Ah, sí, el primer rebelde. Ahí están las sopas y pillas, mira, están, se están friendo, están casi, casi, para la foto. Ya, yo lo voy a preguntar al tiro macho, ¿cómo se ve cuando las sopas y pillas están buenas? No, doraditas. Doraditas es que ver el aceite no, es caliente tampoco, porque si no se arrebatan. De ahí uno ya después con el tiempo va agarrando la técnica, igual que la churrasca, no puede estar muy fuerte la brasa, todo eso lo va aprendiendo uno con el tiempo. Ya mira, son dos con paltas y una con queso, para el patricio, ya van en tres, siguen sumando. Esto, 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 esto de tener hijos por todos lados, dijo el otro. Oye, de lunes a qué día? De lunes a viernes y los sábados vengo a veces, a veces vengo los sábados, depende si tengo algún compromiso o no. Oye, y acá tú te caes a otra cosa antes, po. No, antes, muchos rubros, he trabajado en call center, en packing, en el campo, de todo. Pero, he trabajado en varias pegas, no, no le hago más para el trabajo. ¿Cómo te da el, cómo te pica el bichito? Porque uno tiene que picar el bichito y decir, chuta, las cosas están mal por aquí, quiero ser mi propio jefe. Sí, po. Voy a ir y voy a lanzarme con un puesto de churrasco. No, es que trabajé en panadería un año igual, trabajé en comida rápida. Y quería emprender, así que me lancé nomás, como así dice, po. Me atreví, y ahora ya dos años y medio que llevo acá, y me ha dado para vivir y para mantenerme, po. Y de a poco ir comprando mis cositas, máquinas y cosas. Oye, ¿la masa la haces tú o cómo? La masa de churrasca la hago yo. ¿Por qué? ¿Y la de sobespía? La de sobespía la compro porque no tengo la asobadora todavía. Tengo la revolvedora solamente, ya más adelante quiero la asobadora para poder hacerla yo. Oye, claro, uno ve y dice, a las 7 de la mañana, para muchos llegar y estamos listos. Pero, ¿tú empezás ahí en la noche a hacer la masa y todo? No, en la mañana, pues me levanto a 5 y media, a 6. Y ahí, a esa hora, ya llego acá a las 7, más o menos. Se levanta como a las 5 de la mañana a trabajar, de luna a viernes. Buena pega tiene mi compadre, le ha tardado hace temprano. Hay muchos que a lo mejor, por el horario, cambiarían el trabajo. Pero acá, es bueno porque se manda solo, llega cuando él tiene su propio horario, es su propio jefe. Él va haciéndolo aderezo, ¿por qué lo haces tú? Sí, pues no, todo lo hago yo. El ave mayo, la mechada. O sea, lo que es cocinar, porque el arrollado eso se compra. Pero la mechada la hago yo y queda buena por lo que me han dicho. Así que, todo lo preparo yo, solo las sobespía, no. Oye, es contundente, sí. Porque aquí recién, antes que nosotros salíamos al aire, habían unos amigos comiendo y dijo, oye, una sobespía con mechada y quedamos. Arrollado palta era. Arrollado palta se vio al cabrero, pero quería la mechada, dijo. Sí, pues no quedaba así. O sea, no hay hoy día, así que no pudo comérsela. Pero dijo que estaba contundente el arrollado palta igual. Oye, eso es importante. Los valores, ¿de qué precio parte la chorrasca? No, la más barata, mantequilla 800, queso, jamón, solo a 900. Y de ahí se rió. La palta luca, queso jabón 1500, arrollado 1700, ave mayo 1700. La mechada es lo más caro que es 2200. Oye, me dijo los valores de las churrascas palta. Yo iba a cobrar tres luca ya, pero no iba a poder, no iba a poder. Iba a hacer un negocio, dijo. Por el coño, por el delivery, dijo. Oye, pero se pasa bien acá. Los demás que tienen que tener historias, clientes que son frecuentes. Sí, pues llega todos los días. Bueno, la gente habitual, la clientela común, pero siempre falta. O sea, hay clientes nuevos, camioneros que pasan, o gente que va de viaje, cualquier cosa. Oye, entretenido, sí, porque acá se van haciendo de amigos. Yo llegué acá por el dato de un amigo, del Johan. El Johan, no te voy a preguntar si tiene cuenta, porque el Johan, es bravo para comer ese. Es bravo. Ese, dormir y comer son sus hobbies, dijo el otro. Pero trabaja por hobby también, dicen algunos. Oye, ahora, ya se viene este fin de semana con lluvia. El viernes dice que llueve. ¿Va a estar igual acá, po? Sí, yo vengo igual el viernes. Coloco ahí una lona para la lluvia, pero vengo igual. Y para el día del trabajador, ¿cómo estamos? No, para el día del trabajador, con la familia, po. Un mariscal yo creo que vamos a hacer. Más encima con lluvia, bonito. Claro, rico. Oye, vamos a dejar que saque la sopepía. Nosotros vamos a ir a mostrar dónde estamos para que la gente vea, porque estamos aquí. Mira cómo pasan los camiones con manzana. Acá estamos en la carretera, gente llegando a vender manzanitas también. Ahí. Oye, nada, pues mira. Yo digo que es hermoso. Acá puedes mirar los caballitos, estás como en el campo. Lo puedes pasar heavy, lo puedes pasar bien. Puedes pasar sí o sí a comerte una rica paltita. Ahí una chorrasquita. Uy, me tocó el perro. Dije, oh, ¿pagas mordida de perro aquí o no? Oye, vamos a llegar hasta el momento tres. Marco, Brian no quiere. No ha dicho nada, Brian, no ha dicho nada. Nuestro productor y jefe, Alexis de Río. No, no, que yo para este ayuno. Que me suyasco. Ya le voy a dar un chorrasco también. Mira, ahí como puede ver la pame, puede mostrar. Ahí está el peaje, ¿vos ves? Y si tú cabinas para acá, te puedes venir por dentro o por fuera. Ahí cuando vienes de sur a norte, puedes pasar al peaje. O si vas para Maule, ahí viste, ahí está la entrada de Maule. Tú entras por ahí. Y aquí en la vueltecita está. Acá igual se ponen más carritos, pero nosotros estamos con el delgeman porque el otro ya se fueron temprano. Dijo, ahí nomás dijo se fueron. Pero acá tú puedes estacionar tu carro, tu auto, y después venís a comerte esta rica churrasca. Mira los caballitos, llegaron los caballos. Lo reconocieron. Bueno, ¿cuál caballo te gusta a ti, pame de sur? El negro. El negro. Le gusta el negro a la pame. No lo quería decir, pero la pame dijo, me gusta el negro. Mira, a mí me gusta el que está allá. Ese, el cafecito con el pelo blanco o el otro, mira, o el más blanquito con pelo negro. Tiene que tener algo negro también. Mira, vamos a mostrarlo, vamos a cruzar la calle. ¿Cómo se llaman los caballos? Mira, mira, no, están bonitos. Mira, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve caballitos aquí. Qué bonito, qué bonito. Y ya lo saben, acá a Maule entonces. La señora se va a comprar sus huevos de la pastelería La Espiguita ahí en Talca para que puedan hacer su encargo también de torta. Y nosotros ya vamos a empezar ya a despedirnos, a conversar con la gente. ¿Te dio hambre, pame, o no? ¿Te gustó la... Está buena, ¿eh? Y estos son los fieles, po. Estos son los infaltables. Baje para acá, no va, amigo Germán, para que... Mira, y acá el Germán tiene pisito. ¿Para qué? Para tomarse el tecito. Mira, ahí se va la señora, va a comprar huevos. Cafecito acá, a su gusto. Sí, café, milo, bebida, energética, juguera en casa. De todo. De todo para la sed. De todo para la sed. Oye, sí, porque cuando hace frío, día de la mañana hacía más frío, estaba más helado Juan. Así que ahí un cafecito, ahí en su termito, se lo prepara usted a su gusto, con la cucharita. Tiene los vasitos acá, los saca. ¿Cuánto es un café solo? 600. Ah, o sea, tan barato. Todo, todo bueno y todo. Una churrasca, a ver, pongamos la máscara, que es la mechada, son 2002, más un café. 2008. 2008. O sea, que con tres lucas, ya, yo voy a invitar a la PAM, se te digan seis lucas. Con seis lucas quedó el indolfo. Sí, no, con seis lucas comen dos y quedan bien, po. Quedan pochitos. Sí, pues dos mechadas, incluso a veces le hago precios. O sea, la clientela habitada le hago precios, no sé, una mechada palta, más un café se lo dejo a 3.000. Toma. ¿Viste? Mechada palta, ¿por qué? ¿Cuánto es la mechada palta? 2007. Ah, o sea, el café casi era de regalo. Sí, pues le queda 300 pesos el café. Oye, pero ahí está, mira, ¿viste? Ya lo sabes. A tu vez, sopa y pilla, empanada, churrasco, mechada, rodeado, aguemayo, palta, queso, jamón, té, café, milo, bebida. Y ahora que está esta nueva promoción acá, con sopa y pilla. Mira. Mira. Bueno. Bueno, bueno. Queso, jamón. Queso, jamón. Eso se puede mezclar. Eso vale mil, no, dos mil. Dos lucas. Dos sopa y pilla con un queso y dos de jamón. ¿Y las sopa y pilla sola? Las sopa y pilla sola hasta 500. Antes estaban tres por mil, pero ahora no me da para venderla a ese precio por el aceite, la benzina y todo eso. No compiene mucho venderla tres por mil. Ya. Ahí está la sopa y pilla, se puede mezclar como tú quieras, igual. Sí, pues se puede hacer sándwich. Ahí baja un poquito el precio de la sopa y pilla. ¿Es más barata la sopa y pilla que la churrasca? No. ¿Sale más caro que el mérsimo? Más caro. Sí, porque no la hago yo, pues la compro. Ah, sí. Ya cuando la haga yo, ahí voy a bajar los precios. Cuando me compre la máquina, porque al comprarla tengo que yo pagar la mano de obra de la persona y todo eso. Pero felicitar a la mano de obra, porque hoy están buenas. Son ricos. La pame está así con los dientes, está igual con los bonitos. Y son con zapallo, que es lo que le da el toque. Buen zapallo. Zapallito. Así que no, buena la sopa y pilla y ahora está picando ya hace un mes más o menos que estoy en PC. Y ahora que está con nebulina y haciendo más frío, ya se ha ido vendiendo un poco más a diario. Ya por Germán, invita entonces a la gente a que venga acá a Tuvei las mejores churrascas y sopa y pilla. Y también empanadas, también así. Hasta ahora no he traído. Voy a traer unas pocas, yo creo, para probar. El año pasado probé y no funcionó. O sea, no se vendía mucho. Pero por lo menos las sopa y pilla y las churrascas son así. No, se puede hacer un sándwich de sopa y pilla con queso y ahí tiene una empanada. Ahí tiene una empanada de queso, dijo. Queso jamás. Ya, pues invita a la gente a que vengan acá a Tuvei. Porque el Germán es el primero de la ruta de las churrascas. Porque empezamos con la ruta. Dijimos, vamos a empezar en abril. Y ahí, antes de terminar de abril ya empezaron los fríos. Así que vengan acá a Tuvei. No, invitar a toda la gente a que venga a comprar acá. Y le hacemos un precio especial, a decir, el que viene por ver la entrevista de Canal 30. Si viene por carretera o si vive por acá, cerca de los alrededores. Pedaje de Paule, al ladito. La camioneta roja con el carrito artesanal. Aquí estamos de lunes a viernes para servirles. Sí, oye, ¿y algún saludo en especial a la familia? No, o sea, a mi familia, a mi clientela. Si alguien me está viendo, agradecerle a todo lo que ha pasado. Si me ha visto por aquí. Va a comprar un té, una churrasca, gracias a todo. Y muy buen día. Ahí estamos. Junto a Germancito, entonces, nosotros de A Tuvei empezamos a despedir este despacho. Yo sigo comiendo, para variar. El que quería adelgazar, así no podemos. Chau, Fran. Chau, Matías. Cuídense. Le llevamos el encargo. No se preocupen. Oye, qué buena es ese aliado de Jamón. Y qué son esas sopa y pillas que tienen un tamaño bastante grande. Visitamos a Tuvei, entonces, que está ubicada en la entrada de Maule. Así que, Pamelita, usted le transmite a MC, que me mande por WhatsApp el monto a transferirle. Ya lo sabe, una alternativa para tomar desayunito al paso. Creo que me voy a ofrecer para salir a hacer despachos con Mauricio. No sé cómo quede el producto final. No, yo creo que va a quedar bien. En cuanto a encuadres y todo eso, pero solamente por ir a... Pero, por ejemplo, pueden ir los dos y Pamela los graba a los dos. Y yo me quedo aquí en el buque. Puede ser una opción. Y después, claro. Y después, cuando sea la próxima, voy yo y nos turnamos. Puede ser. Porque dijo que ahora iba a ser la ruta de la churrasca, así que MC sigue disfrutando de su VIP. Y ojalá que le dé... Está comiendo su VIP. Si la Pame me escucha y si MC le comparte, que me haga una seña con el teléfono. Si MC le está compartiendo comida. Si le compartió algo. Mira. Se va y pilla. Entiendo. Se va y pilla sin zapallo, al parecer, por el colorcito. ¡Ay, qué hermoso! Saca el MC. Enfoca el perrito. No, mentira. Queremos ver perritos. Queremos ver perritos el día. Y Chávez, si cuídate, disfruta tu merienda. Tu merienda. Tu emparedado. Tu emparedado. De sopa y pilla. Claro. Bueno. Fran, siendo las 12 con un minuto, estamos llegando al término ya de este programa. Día martes, se nos va, se nos va 25 de abril. Así que muchas gracias por habernos acompañado, por haber sintonizado. Tenemos unos saludos que enviar. De hecho, a quienes nos siguieron en la transmisión vía Facebook. Ah, mira, qué bacán. No sé por cuánto tiempo, sí, porque aquí uno no puede ver cuánto tiempo nos estuvieron viendo. Bueno, saludamos a Rodrigo Zurita, que fue quien nos va a escribir en la mañana. Y a quienes también han reaccionado en la transmisión, tenemos un me encanta, Francisco. Mira. Tenemos un me gusta y dos me encanta. A ver, cuéntanos. Un me gusta de Mireia Vivanco. Ya. Saludos a Mireia. Saludos a Mireia. Y dos me encanta de Solange Valladares. Saludos a Solange. E Ivonne Castro Garrido. A todas ellas entonces y a Rodrigo, bueno, a todos los que nos ven también. Un saludo muy grande. A María Elena, que nos escribió por WhatsApp. Sí. Muchas gracias. Y de esta forma nosotros comenzamos a despedirnos, pero esta vez nos vamos a despedir de otra forma con la imagen más tierna del mundo. Sí. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.